Un bono parroquial se ofrece desde la iglesia ubicada en el barrio Los Pinos, el templo del Divino Niño Jesús. Es un objetivo primordial y es por esto que para su embellecimiento se buscan fondos para lograrlo. Son cinco oportunidades para ganar y por un valor de 100 mil pesos usted tendrá la oportunidad de ganar hasta 30 millones de pesos. Los vendedores también tienen oportunidad de ganar con la boleta vendida. Hay en la parroquia del Divino Niño el proyecto de que seamos santuario, de construir el santuario. Para ello hay que recoger unos fondos y cada año estamos haciendo una campaña. Este año la campaña es un bono parroquial que juega 30 millones de pesos. El valor del bono es de 100 mil pesos, pero cada mes también tienen las personas la posibilidad de un sorteo el último viernes de mes. Este viernes, este 26 de agosto, es el segundo sorteo que son 2 millones de pesos. Los vendedores también tienen oportunidad de ganar con la boleta ganadora vendida y usted podrá participar en los sorteos mensuales abonando el costo de la boleta. El objetivo es seguir recogiendo fondos para en el futuro la construcción del santuario al Niño Jesús de la Adoración. Para este mes, que es agosto, es el segundo sorteo, deben haber pagado del total de la rifa 40 mil pesos, o sea, 20 mil que se supone se pagaron en julio, 20 mil en agosto. Y así cada mes eso hace más cómodo el poder pagar el bono y cada mes, como les decía, vamos participando en un sorteo. Los espero en la parroquia Divino Niño Jesús o con cualquiera de las personas de nuestros grupos apostólicos para que nos colaboren en esta actividad, que obviamente será también en el futuro de beneficio para la ciudad. 601-9352 o 318-778-1836 son los números en donde usted podrá adquirir el gran bono de apoyo a la construcción de la parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos. 30 millones de pesos podrán ser suyos en diciembre.